El cumbia kings baby, kings of cumbia Cumbia, 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 cumbia Pero dijo por el lento y lingo PIQUEDRO Me siente, diste, tu cuerpo Me siente, no puedes ¡Tuberíte! Parece que no me date más Tu cuerpo quiere, fue Rere, perfecte Espera, siente ¡Espere! Dame tu palabra Juego, juego, los luches son raras Me da un libro para la canta Juego, juego, los luches son raras Me da un libro para la canta Tienes, tiente, tanto que herite Tu pares, tu frenes, me gusta el fuego que tú me das Me sientes, me sientes, me quemas Me cuento, mi cuerpo, si muere, me verte Dame fuego una vez más ¡Un ratito! Juego, juego, los luches son raras Me da un libro para la canta Juego, juego, los luches son raras Me da un libro para la canta ¡Burn! 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 Hola, ¿qué tal? Esto es Mikelino Jordino en el micrófono Tienes un permiso, un segundito para la chica sexy Esto es especialmente para ti ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! Pero soy el hijo de una vez improvisado con esta chica Me estoy volviendo loco, me está matando Ya estoy alcanzando un rato ¡Ay, ay! Y sigo alcanzando y sigo lladiendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo No sé qué es lo que siento ¡Burn! ¡Burn! Juego, 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 juego Aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues sabe, no tienen vida, retírate, ok Aquí los combi aquí, dominando, mandando, amatando